Este grito atorado, por la vida, por la tierra y el amor, desgarra mi pecho y el tiempo me aguanta. Este grito atorado y este silencio guardado, el reloj que no para y el tiempo me aguanta. Suena el teléfono y una voz susurrante acaricia mi alma y el tiempo me aguanta. Y el tiempo me aguanta. Y el tiempo. Este grito atorado tiene mis cantos sagrados, desciende bajo mi vientre un río sangre torrente. De mi útero a la tierra, siento un canto de dolor. Madre, curandera, sabia, eterna fuente de amor. De mi útero a la vida, cada lágrima una flor. De un ser que grita basta, de un traje y de oración. Abrete gran corazón, eleva tu canto al viento. Agua, tierra, aire, fuego y amor son mis elementos. Este grito atorado y estas ideas en mí, va, vienen y se quedan. Y el tiempo me aguanta. Suena el teléfono y una voz susurrante acaricia mi alma. Y el tiempo me aguanta. Suena el teléfono y una voz susurrante acaricia mi alma. Y el tiempo me aguanta. ¡Gracias!